agradeciendo por su asistencia, tanto a los organizadores y como también a algunos panelistas que también están formando parte, y bueno, también a algunos colegas, amigos que también están incorporados en este simposio, ¿no? Que es, como decía María Elena, es una iniciativa, sin embargo, sin el apoyo de ellos no se hubiera podido lograr, ¿no? Entonces, como ya lo había mencionado, no soy bióloga, pero estoy médico en el área de medicina forense, me intereso mucho por el área de entomología, es realmente uno de los campos que más me apasiona, realmente quisiera más profundizar en el campo. Pertenezco a estas instituciones, ¿no? La asociación medicina forense, también la Universidad Pública de Lato, que me ha acudido durante cinco años. Actualmente estoy trabajando en la Universidad Mayor de San Andrés como docente de parásitología. Y voy a dar la presentación de colectores de importancia forense, en un estado de discusión cadáverica, su sistema va en Coroico, y el alto, bueno, que en realidad ha sido una investigación producto de la tesis de maestría en investigación científica de la Universidad Pública de Lato. Bueno, voy a empezar un poco haciendo la introducción, en que nos atrope, constituye una forma muy importante, ¿no? Para establecer la cronología de la muerte, relacionado al intervalo post-mortem, es decir, en el momento que la persona ha fallecido, ha acabado el momento que ha sido identificado, ¿no? Entonces, los artrópodos toman un rol muy importante, ¿no? Y decían, ¿no? En alguna bibliografía, mientras, cuando una vida termina, otra vida inicia. Bueno, en realidad, muchas vidas, ¿no? Porque realmente es otro mundo, en el campo de estos artrópodos, que prácticamente son llamados, ¿no? Por lo que prácticamente perciben todo lo que se produce en una discusión cadáverica, entonces son atraídos, ¿no? Pero ya desde antes, ya se ha estudiado, ¿no? La entonía forense, en primer caso, data del siglo XVIII, o también a continuación. Han dado a continuación otros investigadores, en el año 1840, como Birguet, junto con Bruguayel, Yovanovich, Mecnín, donde ha determinado las famosas escuadrillas. También podemos mencionar que las características, de acuerdo a las condiciones climáticas, en lugar, ¿no? Entonces, es muy distinto, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, es un cadáver del alto, donde se asumen las primeras muestras, ¿no? En el año 1840, se ha identificado, se pone ese clorogáter, la primera que ha podido, la primera que podía acudir al cadáver. Bueno, también es protagonizada, no solamente por los distros, que son los calipóidos, que inicialmente son los que participan, también van a ser protagonizados por los poliócteles, ¿no? Que son también muy, muy importantes. Dentro de lo que es la entomología forense, ¿no? Y por qué no también de los ácaros, que también es otro campo, no es otro campo muy interesante, muy apasionante. Dentro de lo que es el cadáver, que realmente se encuentran muchos poliócteles, pero nos faltan, ¿no? Nos faltan realizar más, más estudios. Bueno, entonces, los artrópodos que podemos encontrar son los necrófagos, diéteros, poliócteles, espigios peledadoras, micrófilos, como que también son los mismos poliócteles, que no solamente alimentan del cadáver, sino que también alimentan de los insectos, como también de los huevos, de las larvas, ya, también algunos seminócteles que podemos encontrarnos, algunas especies onívoras, pues las avispas, hormigas y otros poliócteles, también algunos accidentales, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, he visto muchos de estos tipos de arañas, de cien pies, ¿no? Que también están en torno al cadáver, de repente no participan como necrófagos, pero sí se encuentran en torno al cadáver, que también podrían tener cierta importancia, ¿no? Dentro del campo. Bueno, entonces, entre los lípteros que son, que participan dentro de la descomposición cadáverica, se encuentran los calicóridos, arcofagies, muicides, córides, triofilides, ¿no? Que también hay mucha diversidad. Y dentro de los colióctores encontramos a los cléridos, lípteros, 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 ¿no? Que también constituyen las familias, ¿no? De mayor importancia que van a participar, ¿no? Entonces, en este trabajo vamos a hablar algo sobre los colióctores, o sea, algo les digo porque es bastante profundo, ¿no? Realizar este tipo de estudios, no son muy detallosos, ¿no? Bueno, dentro de lo que son los antecedentes se han realizado muchos trabajos en Bolivia, sin embargo, no se ha tenido mucha, mucho interés, ¿no? En realizar más estudios. Sin embargo, lo que he podido rescatar es que ha habido distintas condiciones climáticas y distintas altitudes, ¿no? Por ejemplo, en el alto estamos, bueno, ¿no? En esos momentos, en el momento del proyecto se ha tomado, ¿no? Una altitud de 4.043 de nivel del mar, de 15 a 15 grados en tierras, número de relativa de 25 a 35 por ciento, relacionado con el trabajo de 2014, que ha sido en Tucarani, a 3.852 en el nivel del mar, con 30 por ciento de humedad relativa, 14 grados de temperatura media, ¿no? También se ha realizado otro trabajo, ¿no? Con Satoma, pero ya ese trabajo ya mucho tiempo ya atrás, pero lo que quiero que vean es que existe una diversidad y unas distintas condiciones climáticas en las cuales luego tendríamos que realizar, ¿no? Los trabajos, porque es muy diferente, ¿no? Muy diferentes, ¿no? En Cochabán, por ejemplo, es un lugar más bajo, es un lugar más cálido y las condiciones climáticas son mucho más favorables, ¿no? En el caso del trabajo de Oriente, ¿no? En Cochabán, también ha sido distintas las condiciones climáticas, según también el autoracho. Y, bueno, también, como mencionaba, Ariel, también se ha realizado un trabajo en este que también se podría observar un dato muy importante, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la problemática de investigación, ¿por qué no se puede realizar? No sé, los hechos, los hechos de violencia, los cadáveres, ¿no? Que son abandonados. Y, bueno, que si bien existe un examen físico que el médico forense lo realiza a través de la, por medio de la observación del cadáver, el análisis, sin embargo, se tienen los parámetros, pero tampoco tienen una fecha exacta, ¿no? Entonces, lo que la entomología forense hace es respaldar, es apoyar, es un medio auxiliar, prácticamente para que pueda, pueda de esta manera, espaldar la data de la muerte, ¿no? Sin embargo, los datos de los hechos de violencia son situaciones en las cuales un médico forense, un criminalista, necesita apoyarse y más medios, ¿no? Medios para que pueda respaldar las pericias, ¿no? En algunas ocasiones pueden encontrarse cadáveres enteros, ¿no? Como en estos casos, aquí tenemos un encoróico, todas esas zonas de los yungas, prácticamente los cadáveres a veces son encontrados de esa manera, bueno, con mucha suerte se lo puede identificar, porque está, es un cadáver completo, bueno, de repente también está con alguna documentación, entonces es fácil determinar, ¿no? ¿Quién es? Y qué es lo que ha pasado, la data y todo ello, también la, la, el otro cadáver que también se podría encontrar acá, es, por ejemplo, es un lugar como la ciudad del Alto, ¿ya? Y en algunas, en algunas ocasiones los, los encuentran más hacia los cadáveres, ¿no? Entonces, lo que, ya que ven un poquito la diferencia de los, de Klinsmann, es más, más, es más diversidad de plantas, en el aspecto ecológico, ¿no? Y también, en el aspecto de infectos, existe mucha diversidad, ¿no? Acá también, ¿no? Pero no es lo mismo, 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 ya que, bueno. Y, bueno, tenemos también aquí dos, dos imágenes donde, bueno, el famoso caso de Klinsmann, donde igual decían, ¿no? Que no parecía de ese tiempo de muerte, que parecía de más, ¿no? Por el hecho en que ya estaba prácticamente en un estado de esterilización, ¿no? Es precisamente en la, en la zona de la cabeza relacionada con nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, no, no se, no se ha tomado en cuenta lo que es entomología forense, ¿no? Hubiera sido una rama que hubiese sido espaldado en ese momento y podría haber ubicado, ¿no? La, la, la fecha de la, la data de la muerte, ¿no? Entonces, más que todo nos sirve para esclarecer, ¿no? Es otro hecho que también ha sido encontrado. Sin embargo, como había mencionado, a veces se encuentran cuerpos enteros, pero en otros, en otras ocasiones solamente hay partes de cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Muchos necesitamos respaldarnos. Y a veces ni siquiera una parte grande, ¿no? Una parte pequeña. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la de toda la muerte? Muy poco me puede orientar, ¿no? Entonces, en estas, en estas situaciones es muy importante descubrir ese tipo de, de medios. Bueno, a raíz de toda la problemática, ¿no? Que aparte he manifestado, ¿no? Y bueno, y no solamente es para la, para la data de la muerte, ¿no? Por el interno, por los muertos, sino también para ver si la persona ha sido intoxicada con algún, con algún clínico, ¿no? Entonces, el campo de la entomotoxicología, por ejemplo, es un otro campo muy apasionante y que también más adelante lo va a exponer y realmente va a estar muy interesante, ¿no? También, si el carácter ya ha sido movilizado, si se mueve en un lugar a otro, también nos puede ayudar, ¿no? La entomotoxicología, por ejemplo. Y también, para poder identificar, ¿no? Dentro del campo de la genética, también es un... Entonces, es un medio bastante útil y como decía María Irene, nuestro, en nuestro medio estamos muy atrasados, sin embargo, se está avanzando, ¿no? Pero tenemos que ir profundizando más, abarcando más lugares. Bueno, entonces, dentro ya de las preguntas, ya las tenemos que me propuesto en la investigación, ¿cuál es el efecto de la temperatura en medio relativa en relación a la presencia y abundancia de los colécteros de importancia y por eso en los resultados de descomposición cadáverica? Y bueno, y también, ¿el efecto de las condiciones climáticas de la temperatura en medio relativa incluyen la diversidad de especímenes de colécteros que habitan en los cadáveres de la actitud cróico? ¿Cuál es la familia, género y especie de colécteros de importancia y por eso, ¿no? Y que, a raíz de estas preguntas, han nacido los objetivos que somos el y el principal es identificar, ¿no? El efecto, ¿no? ¿Qué efecto tiene? Si existe o no relación, si existe o no variabilidad, entonces es una forma también de demostrar que necesitamos hacer muchas más investigaciones, ¿no? Establecer también la relación del efecto de la temperatura ambiental con la abundancia y diversidad de colécteros de importancia forense, ¿no? Y establecer la relación del efecto de la humedad relativa ambiental con la abundancia y diversidad de colécteros de importancia forense que habitan en los cadáveres de cerdo en el acto del colécteros. Y lo último era categorizar, ¿no? Según las etapas de descomposición, es decir, en qué etapas de descomposición se encuentra tal colécteros. Bueno, ya pasando a la definición conceptual de las variables, vemos que se toma en cuenta tanto la temperatura, la humedad, el lugar y abundancia. La temperatura en un mínimo de 7 grados centígrados, un máximo de 28, la humedad, ¿no? 17 y 94, el lugar, ¿no? Y el alto, y bueno, la abundancia he categorizado, ¿no? En poca, en 1 a 10, moderada a 11-20 y abundante en medio de 21, ¿no? Es una forma de poder categorizar y poder, de alguna forma, medir, ¿no? Ya, entonces, todo eso tenía un recurso que se otra vez no está en tomológica, que se ha llenado, las situaciones climáticas, las temperaturas, los datos mencionados. Ya en el desarrollo metodológico, ya cuando nos hemos planteado, pues, un enfoque cuadrado cualitativo, los datos, ¿no? También, se caracteriza por haber presentado mediciones periódicas, la humedad y temperatura y, bueno, en estos modelos, ¿no? Hemos utilizado nuestros ejemplares, ¿no? Sus escrofas y cerditos. Y el tipo y tamaño de la muestra, de especiaciones que acceden a los nuevos experimentales, ¿no? Que es un oseo por comparación de un grupo, que es un grupo no probabilístico, ¿no? El tipo occidental, deliberado siendo una muestra de especificidad, ¿no? Lo que hemos tratado es captar lo que más, lo que más hemos podido, pero es un grupo difícil, ¿no? Bueno, para esta ocasión he tomado en cuenta la clasificación de la, de la putrefacción de Smirigox, ¿no? El diseño de la trampa, bueno, no ha sido tanto eso, son más paradíteros, sin embargo, esto también me ha ayudado en hacer la captura de los folios, ¿no? Pero tal vez algunos se preguntarían, ¿por qué no he hecho de líteros, no? Porque también se ha hecho de líteros, solamente que de líteros, esto puede bien, pues, de elaboración, ¿no? Es un proyecto prácticamente largo de la Universidad Pública del Alto que está todavía en proceso, ¿no? Y que me imagino que ya más adelante ya también van a presentar buenos resultados, ¿no? Porque se han tomado entonces dos épocas, la época seca y la época húmeda, ¿no? Entonces, un poquito ya para aclarar, se han tomado esas dos épocas porque según en la estación meteorológica, ¿no? Me dicen que en Bolivia no hay una estación inestable, ¿no? O sea, no me pueden decir hasta qué fecha va a ser invierno o hasta qué fecha va a ser verano, ¿no? Entonces, ellos se basan más que toda una época seca y húmeda, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos tenido que tomar esos parámetros, ¿no? Y la seca lo hemos tomado entre junio y mayo, entre mayo y junio, ¿no? Y la húmeda ya es a partir de septiembre. Y, bueno, lo que más nos importa de estas trampitas para los colécteros ha sido en estos vasitos que hemos puesto alrededor de las trampitas, ¿no? Donde estos se han caído. Pero daba también en algunas ocasiones que cuando llegábamos, a veces, bueno, aparte de haber colécteos sabiendo hormigas, sabiendo todo, ¿no? Pues también que se han, muchas se han colado prácticamente al estudio. Y, pero también hemos descubrido otros materiales, ya que también han sido, por ejemplo, las pinzas, directamente, no tenemos que quedarnos un buen rato, ¿no? Para hacer las coletas. También hemos tomado en cuenta algunas cucharillas. Bueno, se quedó a hacer un medidor de altitud y latitud, ¿ya? Un termigrómetro que nos mide la temperatura a través de esta cundita. Nos puede medir la temperatura del suelo, del mismo cadáver, el arbal. Entonces, es un instrumento muy amplio, ¿no? Y muy difícil de conseguir. Ojo, porque esto no lo pude conseguir. Tantemos en el que traer desde Colombia. Bueno, este nos mide, por ejemplo, la temperatura y la media relativa. Y estos envases, ¿no? Que nos sirven para hacer la coleta, ¿no? Tanto hay algunos indiscutidos, todos los colitos ahí. Y, bueno, algunos frascos, ¿no? Con alcohol a 70% que nos vienen a fijar. Y las medias de bioseguridad. Tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Ya presentando los resultados, podríamos mencionar de los 22, 220 individuos. 149 eran colécteros de interés médico legal, ¿ya? Algunos colécteros de los especímenes oportunistas, que eran el número de 77, un 45%. Y, bueno, hay otros individuos que no han entrado al estudio, han sido en un mínimo porcentaje, ¿no? Dentro de lo que son los individuos que hemos hipoidentificado, nos vamos a enfocar solamente en estos, que son los más importantes. De las familias de cirugía, ese pez, que es la mayor cantidad que hemos podido ir a capturar, han sido larvas, larvas de colécteros. Imagínense, larvas, larvas. Bueno, luego también hemos tenido en un segundo plano, que es un 40% de los acaris, que hemos encontrado con los pacientes. Y, realmente, nos faltan, ¿no? Porque no teníamos ni un laboratorio, ¿no? Uno podría conservar, o sea, entonces, no sería dificultado, ¿no? Sin embargo, a veces no se mata pena, ¿no? Uno puede realizar más de lo que uno quiera hacer. Bueno, también hemos encontrado oxilitrum bici-coller, un 32%. Está feline de poliocharine, ya, 25%. Y oxilitrum anticola, un 8%. ¿Ya? Entonces, van a ser los mismos, los mismos más importantes. Y tenemos también otros que son prácticamente oportunistas. Muchos de ellos, pues, arena, ¿no? Es una arena de arena grandes que estaban en los vistas, mil hormigas, lipidópteros. Bueno, ya haciendo un examen, prácticamente un análisis que corresponde a lo que hemos hecho. En este caso, utilizamos métodos no paramétricos para poder realizar este análisis estadístico, ¿no? Entonces, hemos sacado un cuadrado significativo con 0.1%, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos podido encontrar, no? Tenemos los verdesitos de la temperatura ambiental y los oxilitros que son en una ciudad de poliocharine. Poliocharine. Decimos que entre un 15 y un 17% hemos encontrado ningún o poco abundante. ¿Ya? Ninguno o poco abundante. Luego de un 22 a 26 grados centígrados, perdón, moderado y abundante. Moderado y abundante. Entre 22 y 26 grados centígrados. Y luego de 18 a 28 grados centígrados, muy, muy abundante. Entonces, es lo que se ha podido analizar, ¿no? Entonces, mayor temperatura, si se me hagan abundancia de poliocharines. En relación a la humedad relativa, también hemos tenido en cuenta la humedad relativa y abundancia de poliocharines. Donde hemos encontrado del 16 a 30%, donde no se observaban estos químiles. ¿Ya? Del 16 a 28% va a ser poco abundante. Y de 15 a 52% va a ser una cantidad moderada, ¿ya? Y abundante, va a ser, bueno, muy abundante, entre 40 y 90%. Entonces, ha sido otra de las tablas que nosotros no podíamos analizar. En este gráfico solamente podríamos mostrar lo que son las características ambientales de, tanto del alto como también del proyecto, puede ser la comparativa. Por ejemplo, en el alto, tenemos la línea inferior que va a ser la temperatura. Se maneja entre 15 y 17 grados centígrados, ¿ya? Y la humedad relativa va a ser entre 15 y 17 grados centígrados. Y también la humedad relativa que va a ser entre 46 a 90%, perdón, ¿no? 46 a 90% de humedad relativa. Bueno, llega a la categorización. Entonces, los dos, pues, tratadas y los siguientes. Aparte que es un poco difícil, ¿no? Teniendo en cuenta de que haría que estar, ¿no? Todos los días. Sin embargo, nuestra metodología no ha sido tomar diariamente, no hace salud, también no. En el final, por semana, han sido dos veces, ¿no? Que han sido para casi dos meses. Y a la semana, hacíamos entre tres y dos veces la preceptación. Entonces, lo que hemos podido tener todos los resultados. Todos los que están en los hábitos son los que tienen la importancia forense. Hasta donde la Biblia origen, como pueden encontrar, ¿ya? De clase coleoptera, en familia sílfides, obsédito de mantecola, por ejemplo, hemos encontrado en descomposición activa, descomposición avanzada, ¿ya? De lo que ha sido en el ADD, en el ADD. Luego, dentro de la familia estetilinide, olecharinide, SP, en coroico, en refresco, hinchado, descomposición activa, descomposición avanzada. Y, bueno, también tener sinfides, obsédito de mantecola, que hemos encontrado en descomposición avanzada y esquelético. Esas van a ser las larvas, pues, estas filantros. Obsédito de mantecola. Estamos, hemos encontrado en la etapa hinchado y descomposición activa. Y también tenemos histéride, ¿no? Los pilotos azureus, como que hemos encontrado, en descomposición avanzada, ¿ya? Todos son los datos que se han podido identificar y hay algunas características de estos coleópteros. Poliópteros, tenemos en el ADD, ¿no? Podemos ceder a 4043 metros sobre el nivel del mar. 1,317 grados centígrados. 1,225-85%. Bueno, este, tiene una coloración generalmente negra, ¿no? Entre medio y 12 milímetros, generalmente se van a encontrar en los valles andinos, inclusive en la correa de los Andes, ¿no? En Bolivia, se encuentran también en Chile, Ecuador, Argentina. Se han encontrado en altitudes entre 4,025, ¿no? Aparte de estos, en el ADD, 43, en las clases de marzo y marzo, no se han encontrado en los otros. Y se ha encontrado en la descomposición activa y avanzada, ¿no? Tenemos unos dos chinchitos en la descomposición activa donde ya existían los miembros relativos muy característicos en esta etapa de descomposición. Y también en la etapa avanzada, ¿no? Donde ya existe la presencia de los ruidos, la degradación de los tejidos, especialmente los tejidos grasos, ¿no? Sobre todo en los últimos ruidos. Y generalmente estos colectros se los han encontrado en la parte interior, ¿no? En el punto de levantar la jaula, ¿no? Entonces, es un poquito complicado ubicarlos en los colectros. Se han encontrado en esta etapa de descomposición. Bueno, también tenemos auxilio en el Código de Código de la Vida de la Vida de la Vida, también a 1821 metros. Pero el nivel del mar en las etapas de descomposición hinchado y descomposición activa en el estado adulto, ¿no? En las etapas de avanzada, ¿no? En la etapa de descomposición activa y avanzada. Entre 24 horas, Pamela, pero no estoy viendo tú. Hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, la escuchamos. ¿Ahora sí? Sí, sí. Continuamos, por qué. Bueno, continuando, entonces se lo ha encontrado en una humedad relativa entre 52 y 65 por ciento, ya. Entonces, se caracteriza por tener estas características. Tienen unos ojos de gris, negro, blanco, un producto amarillo. Tienen como un disco, ¿no? Tienen una forma de disco de un tamaño diferenciado, ¿no? Entre la hembra y el macho, que tiene unas características especiales. Se encuentran más que todo en bosques, pastizales. Es por eso que lo hemos encontrado en Coroico, ¿no? En Brasil, en México, en bosques, lugares con mucha, mucha flora, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? En esta descomposición, en este estado de descomposición es donde se ha encontrado, ¿no? En el descomposición activa, ¿no? Prácticamente ya conoce la degradación, la presencia de los ruidos, la extravasación de las vísceras, ¿no? Se deshinchan en el descomposición cada vez y abundantes, ¿no? Abundantes en el concentrador. Bueno, tenemos también otro que es poliutrasil, es el fieoxilito en ISP en largo, ¿no? En estado larval. En la descomposición activa avanzada y en esqueleto. En un sitio de Coroico, a 1.861 metros de nivel del mar, en estas temperaturas y en esta humedad relativa, ¿no? La información tanto del uso como del estado larval es de mucha importancia, ¿no? Porque ambos tienen el fieoxilito en el tronco. Generalmente existen larvas maduras e inmaduras, ¿no? Se consideran maduras las que son arriba de 17 milímetros y las inmaduras las que están menos de 17 milímetros. Ahí tenemos, ¿no? Los estados de descomposición, ¿no? Prácticamente en cada vez está siendo reducido a huesitos, ¿no? En este caso, ¿no? Todos los ruidos, el cutril, agonómicos, por lo que se encuentra a nivel abdominal. Algunos consumidos, ¿no? Prácticamente algunos huesos. El tejido ya reducido. Se quedan algunos restos, ¿no? Como ser delitos. Y la ropa, por lo que se estaba vestido. El cutril tenía como un pantaloncito. ¿No? Entonces, también, ¿no? Se ve bastante. Y en este caso lo vamos a ver un poco mejor, ¿no? Y cuando lo vemos con la pinza, ahí, ¿no? La cutril. De hecho, 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 de hecho. Bueno, tenemos otro, que es el corte de aisteide, que lo que usamos en proporción de tapas es que es una avanzada. En un sitio de cojo, también las mismas temperaturas y milagros que tenemos acá. La longitud de 2.9, 5.5, de ancho y de 2.5 a 4.7 mil. Ovalos, corte con mixto, azul, metálico, ni una cabeza finamente perforado, es decir, de las piedras puntadas, la región anterior, de la frente, con una fobia débil, ¿no? Con otro, con un corte de puntaje lateral. Es una descripción que puede ser muy demasiado, ni más específica, si se lo pueden poner con parte de estas, ¿no? Y un análisis más profundo, bien. Luego tenemos otro, que es el corte de aisteide, con el charine, ¿no? Este peje, generalmente son de entre 3 y 100 milímetros, de largo, con algunas especies, ¿no? Vamos a tener que recurrir a un histerio, ¿no? Para poder sufrir una fotografía. El cuerpo puede ser alargado, a mí me parece que es finamente perforado. La cabeza es más o menos redonda, de color. Y puede ser marrón, entre claro, con oscuro, marrón oscuro, o negro. O puede ser, ¿no? Algunos colores entre rojos y negro. Ya entonces se ha encontrado en esas temperaturas, que son bastante favorables, y también en una humedad relativa favorable. Bueno, algo muy interesante, muy interesante, que bueno, la experiencia que tiene incluido, puede identificar la presencia de abundantes hongos, ¿no? Que eran de mucha, de mucha variabilidad. Bueno, en este caso la fotografía no está muy, muy, muy notoria, pero en vivos se nota que ha sido muy impactante, porque tenían diversas formas, o sea, colores, y de todo se ha visto, ¿no? Prácticamente luego, después que han venido los, los, las larvas, se han visto bastantes ácaros, que también, ¿no? Ha sido difícil sacar fotografías, está. Tenía la muestra de ácaros, pero es un poco difícil, ¿no? Tenerlo contando con un laboratorio donde uno puede trabajar, ¿no? Y poder almacenar, un lugar adecuado. Entonces, bueno, eso ha sido lo llamativo. Así es como ha terminado prácticamente el periodo. Y haciendo ya el análisis y las conclusiones, voy a hacer una comparación con el, con el trabajo, ¿no? Con la tesis del 2014, donde yo quería saber si, si siendo la altura podía encontrar lo mismo, pero prácticamente ha sido distinto. Y eso he visto porque Tukarani es un pueblito. En realidad es un lugar casi, se podría decir, algo cerca al lado de Tukacaca. Es una región rural, se podría mencionar, ¿no? Y que he tenido o he encontrado con mayor diversidad la comparación del alto, que solamente puede encontrarlo en una noche de cesó. Me hace pensar en varias hipótesis, va a indagar un poco más en lo que ha pasado. De repente, las condiciones, ¿no? Y explicar también que el lugar donde se ha localizado el cerdito ha sido un lugar muy cerca a lo que es la alcoolía, que es el 6, ¿no? Que es un lugar cerca de un campus, un campus cerca a la eutalopeia, que está muy, muy cerca a la alcoolía. De repente, podría decir ese impacto. Y, bueno, lo he relacionado porque justo en estos meses ha sido también donde se ha hecho trabajo, entre mayo y junio, ¿no? Entonces, también era una forma de hacer, ¿no? La comparación. Y, bueno, en relación a colóico, que he podido también encontrar, bueno, esas especies de foliopteros, ¿no? Que es el insteide o el filoctosideus, ¿no? Silpides o filitron, ¿no? Se puede decir que también es la larva larval, ¿no? Que también me hizo pensar, ¿no? Que existen distintos y que hay que realmente hacer más investigación, ¿no? Entonces, en base a ese trabajo, yo quisiera agradecer a mi doctor, el doctor Máximo Modiricona, y también a mi gran amigo y colaborador de la colección Bolivarán de Fauna, licenciado Miguel Limachi, ¿no? Que también ha colaborado en la identificación, ¿no? En la carcinomía, más sobre todo, de los foliopteros. Y también agradezco mucho a mi familia, y por eso que de repente también está en la charla y le mando un saludo. Y, bueno, con eso termino agradeciendo por su atención y atenta a poder responder cualquier consulta, pregunta que tiene.